El recorrido de entrega de kits escolares de ESA por su área de influencia llegó hasta la vereda Santa Bárbara de Ucaramanga con el propósito de mejorar las condiciones de educación de los niños. Pienso que esto es una razón de los mejores que ha hecho ESA, porque a raíz de estos inconvenientes que tenemos, no tenemos fuentes de trabajo y con estos kits nos favorece mucho para la parte económica de todos los padres de familia. De parte de los padres de familia y la Junta de Acción Comunal, les damos el más sincero agradecimiento a ESA por esta bella colaboración que está haciendo con los niños. Muchísimas gracias por este kit, que ya casi vamos a empezar el año y que siempre nos ha dado el apoyo y que para dar las gracias porque también nos ayudan muchísimo, porque en estos tiempos también la escasez del trabajo, del dinero, entonces que les vengo a dar muchísimas gracias. Los kits están conformados por cuadernos, lapiceros, lápices, reglas, entre otros útiles que buscan complementar las herramientas de estudio para el nuevo año escolar. Con estas entregas ESA busca mejorar la calidad de vida de las poblaciones de su área de influencia. ¡Gracias, Tierra! Para ESA es un compromiso mejorar las condiciones de la educación de los niños de su área de influencia. Seguiremos trabajando para tu bienestar y el de tu familia. ¡Gracias!